Se realizarán trabajos en las redes de media atención, por lo cual se suspenderá el servicio en La Victoria, Puerto Juan, municipios de Unión Panamericana, Cantón de San Pablo y Tado, incluyendo sus comunidades, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Los trabajos a realizar son necesarios para garantizar el buen estado de las redes y prestar un servicio de calidad. Si las condiciones climáticas no son las adecuadas para ejecutar las actividades, éstas podrán ser canceladas y o aplazadas. Dispac ofrece disculpas a los usuarios afectados. El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Apreciados televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo muy cordial para todos ustedes. Bienvenidos a compartir con nosotros CNS Noticias, primera emisión. Este día 20 de junio del año 2023, la mañana tanto lluviosa, salpicada por llovizna en la capital del departamento del Chocó. Una semana corta con puente festivo a bordo. Y aquí estamos, 20 de junio, un día de ingrata recordación para este servidor. Perdí a la mujer que me acompañó durante 35 años de vida. Hoy son otras realidades. Hay que seguir adelante. Y que Dios la tenga en la gloria. A doña Neris Mercedes Escorcia Martínez. Yo soy Luvín Leudo Hurtado. Me acompaña Andrés Torres. Luvín, buenos días a usted, a todos los televidentes. Saludo especial a quienes nos acompañan a través de la señal del canal CNC. En las redes sociales y en www.corescomunicaciones.com. Pues nuevamente reiterarle las condolencias, Luvín, por este hecho luctuoso ocurrido hace un par de años ya. Pero estamos aquí cargados de informaciones para la comunidad en este martes 20 de junio. Semana corta nuevamente. En términos laborales, pues a los días hábiles mejor. Se refiere pues debido al puente festivo. Día del Padre también que tuvimos este domingo bastante movido. El fin de semana por lo menos aquí en la capital del departamento del Chocó. Parecía como diciembre, ¿no? Mejor que diciembre. Eso salió gente de todas partes, no sé de dónde. A festejar en los diferentes pueblos aquí en Quinto el Día del Padre hasta altas horas. Las autoridades van a tener que tomar cartas en el asunto. No pueden dejar a la gente así abandonada a la comunidad. Bueno, porque para el que está en la rumba, la huya vaya y venga. Está entonado en su trago, en su cuento, en su diversión. Pero para el que está en la casita, sereno, tratando de dormir, conciliar el sueño. Es un fastidio, es una auténtica tortura. Un equipo a alto volumen durante toda la noche, dos y tres días de seguido. Entonces, bajémosle el ruido. Señores de la Alcaldía Municipal, señores de Codechocó. El ruido nadie lo regula en Quinto. Usted pasa por el Parque Manuel Mosquera Garcés a las ocho de la noche. Un viernes, sábado, domingo, un lunes festivo. Eso es un auténtico infierno. Y no es un lugar para eso. Ahí van los niños a divertirse con los padres de familia, a buscar paz, tranquilidad, serenidad. A comerse un helado, cualquier comida rápida, cualquier cosa. Pero no es un lugar para ese bullicio. No es, no es. Y la autoridad, silencio total. Le confieso que haber asistido algún día en la zona rosa, genera a uno como un aturdimiento. Sí, señor. Hasta con dolor de cabeza. Pero bueno, esperemos que de pronto las autoridades puedan echarle un ojito a esto. Porque si bien es una zona también del entretenimiento nocturno, sabemos que puede controlarse los decibeles por parte de las autoridades. No estamos en contra de que la gente haga su negocio allí, su emprendimiento allí, de bebidas, de comidas rápidas, de venta de helados, lo que sea. Lo que no es compatible con ese lugar es el ruido altisonante, exagerado, torturante. Porque el señor de al lado le pone un volumen a su equipo de sonido y el que está al otro lado trata de opacarlo y le sube más todavía. No, eso no es competencia de sonidos. Hay que tener una música moderada, que el que está ahí sentado se siente agradable, entonadito con la música, que pueda hablar, que pueda cantar las canciones y se escuche lo que se está diciendo. Pero eso es una auténtica torre de Babel, el Parque Manuel Mosquera Garcés en las horas de la noche y a oscuras. Ah, eso es lo más importante. Hombre, ¿y de qué ciudad estamos hablando? ¿Cuál es el desarrollo de la ciudad? ¿Cuál es el progreso de la ciudad? ¿Cuál es la belleza de la ciudad? ¿La estética de la ciudad? ¿Va el malecón? Oscuridad total. ¿Va el Parque Manuel Mosquera Garcés? Tinieblas. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Cuál es que es la gran ciudad? O sea, vivimos aquí, lógicamente sí, pero no es que sea la gran ciudad, pues como muchos en su ensoñación lo dicen. No, hay que mejorar muchas cosas en Quintó. Bueno, Rubín, lo invito a que arranquemos la ronda informativa, porque tal y como había sido anunciado a través de un video por redes sociales, la comunidad de Tutunendo y Cho, Guadalupe, bloquearon la vía Quibdó-Medellín a la altura del turístico corregimiento de Tutunendo por los presuntos incumplimientos por parte de la alcaldía de Quibdó en el paro realizado en el mes de septiembre. En varios puntos de la vía Quibdó-Medellín, líderes del paro cívico de las comunidades de La Troje, Guadalupe, San Antonio, Tutunendo y San Francisco de Cho, bloquean el paso vehicular por la protesta que adelantan desde hace dos días. De los del 2022, se sobreentiende que para el 31 de diciembre tenía que estar ya todo listo, ¿cierto? Nosotros hemos sido bastante pasivos, no hemos venido reuniendo con ellos, pero igual la administración municipal ha manejado todo a su ritmo. Viendo la premura del tiempo, que ya nos queda casi seis meses únicamente y no hemos empezado los compromisos 2023, decidimos hacer una reunión el 25 de abril del presente año y pues la respuesta no fue muy productiva y le hemos dado un lazo de tiempo, quizás haciendo advertencias que si no se genera un espacio en el cual nosotros nos podemos sentir identificados y podamos ver que los compromisos 2023 van a ser reales, pues continuaremos en nuestra lucha de generar ese espacio y que esos recursos puedan aparecer para que efectivamente esos compromisos se puedan cumplir. Tuvimos más en cuenta lo que fue salud, educación y recreación, ¿cierto? Y también nuestras vías, igual en Guadalupe, pues saneamiento básico que hace parte, pues aquí el tema de la salud, hemos ido haciendo mejoramiento a los centros de salud, no podemos decir que eran compromisos 2023, que eran mejoramientos muy mínimos, por ejemplo la escuela de la Troje no la han intervenido, ¿cierto? Algo que tenían que haberlo intervenido en el 2022, todavía no han empezado a hacer la intervención de la escuela, entonces son cosas que nos tienen muy preocupados y nos incita a que vamos a las vías de hecho nuevamente. Aunque el gobernador del Chocó me dio para que el paro no se presentara, los líderes sugirieron que hasta Tutonendo llegue el alcalde de Quibdó, para allí llegar a nuevos acuerdos. Si el alcalde de Quibdó no hay forma de... ¿Ya? Si la última decisión. ¿Has visto algo? Sí. Entonces, como lo dice el compañero, nosotros nos vamos al paro el lunes. Inmediatamente nos muestran las actas, nos muestran los ordenamientos presupuestales de esas obras, nosotros inmediatamente levantaremos el paro, porque sabemos que estas afectaciones únicamente no se hacen a la población de Quibdó, sino que lo hacen a todas nuestras comunidades que también están siendo afectadas. Pero siempre y cuando esos recursos estén claros, y esos recursos nosotros podamos sentirnos seguros de que se van a cumplir, levantaremos. De lo contrario, continuaremos aquí. ¿No entra ni sale vehículo? No entra ni sale vehículo. Únicamente hemos facilitado, también queremos desmentir a los medios de comunicación, que andan diciendo que nosotros dejamos a señoras aquí, que no permitimos que personas en situaciones de salud graves puedan pasar. Nosotros a todas las personas que tienen y que muestran un diagnóstico de salud, nosotros dejamos transcurrir. Acaso, de hecho, ustedes cuando llegaron, observaron que un muchacho iba a una cirugía de una pierna, inmediatamente le dimos el paso, nunca le hemos impedido el paso a ellos, simplemente le hemos facilitado a nuestros medios. Las vías, de hecho, en este caso, como es el cierre de la vía Quibdó-Medellín, que sería, pues, se estreamos Quibdó-Tutunendo, pues yo pienso que eso no nos favorece a ningunos, tanto a ellos como a nosotros como autoridades. Pues sabemos que hay unas posiciones muy, muy, digamos, beligerantes, pero bueno, para eso son las mesas de diálogo y para nosotros llegar a puntos de acuerdo. Para que esto no se siga algo cíclico, porque vemos que cada vez que se presentan algunas dificultades antes de hablar con las, digamos, con las autoridades, pues lógicamente llegan a las vías. De hecho, ese no es el propósito de esta administración, que si no que nosotros podamos dialogar con todas estas comunidades y atender sus requerimientos. Los afectados pidieron tanto a los líderes como al gobierno local sentarse en un diálogo lo más pronto posible, porque ya la afectación es grande para la comunidad. De la cual, pues, venimos con el propósito de llegar lo más temprano que se puede, pero nos encontramos con esta pequeña dificultad. Solo pidiéndole a Dios y a los gobiernos municipales que hagan caso omiso a esto y lleguen a un diálogo, porque lo importante es los diálogos. En los diálogos nos podemos desenvolver. Así que, bueno, es nuestro llamado de atención para que podamos llevar a cabo el propósito de llegar aquí. 22, venimos del lugar de Barranquilla. ¿Cuántas horas lleva aquí? De Barranquilla, ya venimos, mejor dicho, prácticamente rayando casi 23, 24 horas. ¿Y estar aquí en el paro cuánto tiempo? En el paro ya tenemos, exactamente no tenemos mucho tiempo, pero estamos llegando y sé que adelante de nosotros hay otros más, pero sí tenemos poco tiempo y, aunque ya en la vía habíamos escuchado que ya había, exactamente había ya, el paro tenía rato de estar en esta situación. Pero esperamos con la ayuda del Señor y, bueno, al alcalde, ese llamado que ojalá que se acerque y lleguen a un diálogo con las personas, porque es muy fundamental. Sabemos que todas las consecuencias que hoy vemos, los frutos que hemos recibido han sido por medio de luchas. Nosotros como comunidad nos hemos puesto en la tarea, como comunidades, porque no únicamente en Sotunendo, San Francisco y yo también una comunidad turística, Guadalupe, La Troje, al igual que nuestra comunidad de Los Estancos, todos nos hemos puesto nuestro grano de arena para que estos cumplimientos sean efectivos. Más que todo, mandarle un mensaje claro a las administraciones municipales futuras, que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que nos toque hacer con el fin de que nuestras comunidades reciban un beneficio real, de que lo que nos toca, no estamos pidiendo que nos den nada, simplemente que asuman y que se comprometan con lo que a las comunidades les toca. Se espera que durante el transcurso del día, una comisión de la alcaldía de Quibdó llegue a Sotunendo para levantar el paro que completa dos días. Decíamos, frustración por todas partes, no solo aquí en la ciudad de Quibdó, de los capitalinos o citadinos, sino también de la gente de la zona rural, Guadalupe, Icho, Munguido también se manifiesta, Nehuá, Tutunendo, y no olvidemos, Andrés, que hay unos viejos anhelos independentistas de estas comunidades que quieren formar un municipio aparte. Y con estos presuntos incumplimientos de la administración municipal, se les está dando alas, se les está dando pie para que ellos sigan persistiendo en segregar ese territorio, el municipio de Quibdó, para ser un territorio autónomo. Hay que dar la cara, señores de la alcaldía municipal, señor secretario de gobierno, a quien vimos muy fogoso cuando entró al cargo, enfrentando situaciones en la plaza de mercado, en las calles de la ciudad de Quibdó. Hay que darle la cara a la situación, señor alcalde, para bajar del tono esta situación y que la gente pueda transitar libremente por esta carretera hacia Medellín. Me cuentan de quienes vinieron a la ciudad de Quibdó a pasar el fin de semana, el Día del Padre, tuvieron que irse por la vía Pereira. Ustedes se imaginan si los señores armados que actúan en esa vía lo hubiera dado por alguna acción bélica, un par armado, quemar un bus, alguna cosa, encerrado aquí todo el mundo. Sí, señor. Transformando también, bueno, aumentando los costos a los viajeros, porque evidentemente pasamos de un viaje de 6, 7 horas a un viaje de más de 12 horas, dándose la vuelta por Pereira. Y además, pues, digamos que las personas que vinieron solamente el fin de semana pues van a llegar maltratados ese cuerpo para empezarlo a labores hoy, pero lo paradójico del tema o lo que causa curiosidad mejor es que desde la alcaldía, primero, pues, el alcalde no le ha dado la cara a estas comunidades, se ha enviado a diferentes secretarios de despacho, pero la comunidad ha insistido en hablar directamente con el alcalde, a lo cual, al parecer, el primer mandatario de los quibdoseños se ha negado. Hay que dialogar, hay que hablar. Usted se imagina una persona chupada, borracha, enguayabada, que sale de Quibdó rumbo a Ismina o a las ánimas a coger un bus para Pereira. ¿Cuántas horas se le van? Es un martirio. Es un martirio. ¿Por qué? Porque la vía acá está cerrada porque no ha habido unos acuerdos entre la alcaldía y la gente que protesta. Ojalá, ojalá Dios quiera que los ánimos no se vayan a soliviantar, no se vaya a subvertir el orden público cuando las comunidades están de esta manera tan acérrima, plantadas en una vía que no la quieren desbloquear por las buenas y de repente la autoridad decide actuar por las malas. De repente decimos ojalá que esto no llegue a esta instancia porque sería lamentable que tras decotudos con paperas ¿ah? La comunidad quiere que le arreglen unos problemas en su zona de influencia, en su sector y de repente un operativo policial que se yo no sabe que puede desembocar todo esto y téngamelo ahí señor Andrés. Ay Dios mío, amanecerá y veremos, esperemos que en el día de hoy se establezcan esos canales de diálogo entre la administración municipal y los líderes de estas comunidades que decidieron pues llegar a las vías de hecho para exigir el cumplimiento de esos acuerdos logrados el año inmediatamente anterior. Seguimos avanzando Lubin y hay nuevamente preocupación, temor y zozobra en el municipio de Zipí por los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y el clan del Golfo centenares de familias se desplazan ya o se han desplazado mejor en las últimas horas nuevamente hasta Izmina. Más de 600 personas de las comunidades de Barranconcito, Las Brisas y San Agustín zona rural de Zipí salieron buscando refugio al corregimiento de San Miguel en medio de San Juan y otros sectores aledaños por los dos de recientes enfrentamientos entre el ELN y las AGC. Desde la diócesis de Izmina Tadó rechazamos y lamentamos una vez más el desplazamiento de tres comunidades del municipio de Zipí San Agustín Barranconcito Las Brisas 264 familias tuvieron que salir de sus hogares y desplazarse a la comunidad de San Miguel del municipio de Medio San Juan. Alrededor de 1500 personas de esos territorios están confinadas. Esa disputa afecta a las comunidades afrocolombianas de Barranconcito Buenas Brisas y San Agustín en el departamento del Chocó. Es importante resaltar que esta es la cuarta ocasión en lo corrido del año que esta zona es afectada por cuenta de la emergencia humanitaria relacionada con los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales. En la Defensoría del Pueblo habíamos advertido de las posibles vulneraciones y riesgos a los derechos humanos de los habitantes de estas poblaciones en la alerta temprana 012 del 2022. El Defensor del Pueblo junto con ACADESAN y otras organizaciones sociales solicitaron al Gobierno Nacional atender con urgencia la situación. Reiteramos el llamado a estos grupos armados ilegales a respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos y dejar por fuera de sus acciones bélicas a las comunidades que habitan esta zona del Departamento del Chocó. Con el Consejo Comunitario Mayor ACADESAN la Pastoral Social de la Dioses hemos estado acompañando a estas comunidades. Hoy les hemos brindado un apoyo en vestido porque tuvieron que salir sin siquiera sacar sus pertenencias. Invitamos a la comunidad internacional invitamos a la institucionalidad para que apoyemos a estos hermanos nuestros que siguen sufriendo los flagelos de la violencia. Durante esta semana una comisión de verificación interinstitucional y de derechos humanos se desplazará hasta la comunidad de San Miguel para hacer el levantamiento del censo de las familias afectadas. SIPI el desplazamiento forzado producto de los combates entre la guerrilla del ELN y los señores paramilitares no sabemos hasta cuándo vamos a esperar que la paz total llegue cobije el departamento del Chocó para que también se enfríe el conflicto seguramente quedará solo el río Taparal gran parte del río San Agustín donde están los corregimientos asentados porque la gente la única alternativa que tiene es salir corriendo de allá de esa selva espesa que rodea el municipio de SIPI en cercanías a la serranía de las Garrapatas haciendo tránsito hacia el Pacífico y también hacia el departamento del Valle del Cauca me refiero al Mar Pacífico ahora vamos a las 7 de la mañana con 29 minutos a conocer que ha pasado judicialmente en el departamento del Chocó aquí está en CNS Noticias el panorama judicial gracias al llamado de la ciudadanía y a la rápida reacción de las unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes dos hombres fueron capturados en flagrancia por el delito de fabricación porte o tenencia de armas de fuego accesorios partes o municiones tras una persecución que inició en el barrio Piñal de Medrano y finalizó con sus capturas en el barrio La Platina del municipio de Quibdó se les halló en su poder una pistola de 9 milímetros un revólver y 33 cartuchos de diferentes calibres sin salvoconducto En un operativo realizado por unidades de la seccional de investigación criminal y las patrullas del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes lograron las capturas por orden judicial de estos sujetos conocidos como Cimente y Miguelito de 25 y 19 años quienes están solicitados por el juzgado promiscuo municipal del medio a trato con función y control de garantías por los delitos de homicidio agravado y fabricación tráfico o porte o tenencia de armas de fuego o municiones según investigaciones ejecutadas por los judiciales estos sujetos presuntamente pertenecerían a las autodefensas gaitanistas de Colombia con influencia en el municipio de Quibdó y serían dinamizadores de homicidios en la capital del Chocó los detenidos fueron puestos a disposición de la fiscalía con sede en Quibdó la policía nacional en el departamento del Chocó continuará ejecutando actividades operativas investigativas que garanticen la seguridad de todos la policía invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier actividad ilícita a la línea gratuita 123 y al número celular 321 241 2828 en donde profesionales de la policía lo atenderán garantizando reserva absoluta ahí estaba entonces el reporte de las autoridades ante sus acciones operacionales en el departamento del Chocó con esta información vamos a hacer una muy breve pausa para comerciales ya regresamos con más esto es cns noticias primera edición restaurante autoservicio y cafetería donkey burger aquí encuentra desde una hamburguesa hasta una bandeja paisa sábados y domingos de mondongo carrera séptima con calle 29 esquina frente al pachoso donkey burger para pedir y repetir apreciado usuario dispac s a e s p se permite informar que el día martes 20 de junio se realizarán mejoras programadas consistentes en la instalación de reconectador en el barrio reposo número 2 por tal razón se suspenderá el servicio a los usuarios del reposo 2 calle quibdó sanceno barranco loma de belén las mercedes el manso y todas las comunidades afluentes de los ríos neguá monguido y suruco entre las 8 y 30 de la mañana y las 5 de la tarde los trabajos a realizar son necesarios para garantizar el buen estado de las redes y prestar un servicio de calidad si las condiciones climáticas no son las adecuadas para ejecutar las actividades estas podrán ser canceladas y o aplazadas DISPAC ofrece disculpas a los usuarios afectados energízate con DISPAC con DISPAC con DISPAC Palmira Supermercado tiene los mejores productos para su canasta familiar legumbres con el 30% de descuento seguimos en promoción con el palmirazo el mejor queso de la ciudad lo encuentra en Palmira Supermercado calidad buenos precios y excelente atención visítenos para atenderlos con requete gusto el suyo el de todos Palmira Supermercado Existe un lugar que te encantará por su tranquilidad confort y que te da felicidad donde las familias te dan cita para compartir disfrutar y cambiar el ambiente este lugar cuenta con alias naturales piscinas restaurante bar y alojamiento esta es La Meca hola buenos días muy buenos días caballero bienvenido Supergiro por favor ¿me podría hacer un catch? claro con muchísimo gusto ¿usted ya se encuentra registrado para tener los beneficios de clientes y su sentido? no ¿y cómo podría hacerlo? con su cédula ¿lo puedo registrar de una vez con el cliente con su cédula? claro Supergiro tiene un plan de beneficios que te encantará es directa gratis conducible en cualquier punto de venta y podrás disfrutar de múltiples beneficios que tenemos solo para ti te esperamos ABA la marca de tradición innovación y confianza sala de exhibición y ventas almacenes Fuller garantizamos para todo el departamento del Chocó vuestras líneas de electrodomésticos y gasodomésticos línea gratuita para el servicio al cliente 018000 112057 ABA porque la vida puede ser más fácil ABA ABA cnc noticias cnc noticias primera emisión primera emisión al margen de los temas políticos judiciales de orden público sociales hay otro tipo de informaciones aquí registramos con pesar el fallecimiento de uno de los hombres insignes en las letras del departamento del Chocó como los hue el doctor Carlos Arturo Caicedo Licona quien lamentablemente falleció se registra su fallecimiento un hombre que escribió varios libros interesantes que adornan ese anaquel de la literatura chocuana leídas en muchos casos por los estudiantes tras la exigencia de los señores profesores Andrés si señor uno de estos icónicos libros ¿por qué los negros somos así? creo que pues no sé si aún en las instituciones educativas de Quibdó se lea este tipo de obras literarias pero era un libro que nos invitaba bastante bastante a la reflexión acerca de algunos comportamientos de la población afro ¿no? así es la información da cuenta de que Caicedo Licona falleció sobre las 5 de la tarde de este lunes en casa de uno de sus hijos nació en Quibdó el 12 de agosto de 1945 hijo del juez Pedro Arán Caicedo y de la señora María Licona Benítez en la escuela normal superior de Quibdó y su anesa realizó sus estudios primarios y parte de los secundarios los que terminó en 1965 en la normal Guillermo León Valencia de Montería más tarde obtuvo su título en la Universidad Libre de Colombia el 30 de junio de 1974 como licenciado en Biología y Química en este mismo año se vinculó a la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba pero a partir del contacto directo con intelectuales de la talla de Rogerio Velásquez y Daniela Valois Arce como también Carlos Calderón Mosquera se desvió hacia la sociología la antropología y la historia acentuando más su paso por las humanidades hasta constituirse en un autodidacta de excelentes calidades en 1975 fundó el periódico mensuario Saturio en honor a Manuel Saturio Valencia que alcanzó a editar 29 ediciones a grandes rasgos el palmarés de Caicedo Licona que desafortunadamente nos deja un hombre que hasta que la lucidez lo acompañó la lucidez mental era un hombre de mucha proyección en este departamento mencionado en todos los entornos académicos muy importante en aquel entonces tenía peso específico el profesor Licona pero desafortunadamente tuvo esa afectación psicológica que lo llevó a maltraer durante mucho tiempo hasta que lamentablemente fallece así es extendemos las condolencias a la familia yo decía usted hijo de María Licona conocida cariñosamente en el barrio Pan de Yuca como Mariquita Licona una de sus hermanas María Eugenia es vicepresidenta actual de la junta franciscana del barrio Pan de Yuca y uno de sus hijos también hace parte de esta junta franciscana a quienes también desde aquí enviamos un abrazo solidario ante la desaparición física del maestro Carlos Caicedo Licona nunca dejó de escribir de hacer sus libros en el malecón en el parque Manuel Mosquera Garcés en cualquier sitio donde se sentaba con sus legajos de papeles a escribir a hacer cualquier improvisación ahí literaria el maestro Licona pase en su tumba hay que seguir la huella y hay que leer los libros que sacan nuestros maestros escritores chocuanos para darles más valor a esta hora seguimos entonces con las informaciones a las 7.33 minutos ¿qué más tenemos allí en el tintero señor Andrés Torres? Pues Lujín recuerde que finalizando la semana anterior y durante el fin de semana se presentaron fuertes lluvias en la capital del departamento del Chocó dejando varias afectaciones se destaca el colapso de una vivienda de madera en el barrio Medrano sector Divino Niño Las fuertes lluvias presentadas en la noche del jueves 15 de junio dejaron afectaciones en diferentes puntos de la ciudad entre ellos Fuego Verde Medrano La Cascorba y Palenque Se arreglaron varios sucesos en la ciudad de Quildón en los cuales tenemos la mayor afectación en el barrio Medrano sector Divino Niño donde tenemos una vivienda que colapsó era una vivienda en madera se fue de costado y pues gracias a Dios no hubo pérdida de vida humana ya que las familias salieron evacuaron la vivienda a tiempo pero quedaron afectadas tres viviendas más en la cual de ellas hay una que tiene una construcción material de tres pisos posiblemente se puede afectar la estructura por el desprendimiento de gran parte del suelo en la parte posterior de la vivienda además de eso tenemos otros sectores como fue el caso de Palenque donde se nos afectaron unos puentes la avenida al río se destruyeron por el tema de las fuertes lluvias y el caudal de las quebradas que pasaban por el sector de igual manera también tenemos se nos presentaron en lo que fue fuego verde en la cascoba montebello varios puentes se afectaron con las lluvias recuerden que fue un fuerte aguacero el de ayer que fue uno de los picos más altos que hemos tenido durante estos seis meses de lo que transcurría la segunda temporada la primera temporada de lluvia de la vigencia 2023 y que esto nos pone a nosotros en el tema constructivo nuevamente y todos los oyentes de las dificultades que tenemos a nivel de infraestructura es decir hay viviendas que se están construyendo sin ninguna norma sin mod resistente y se están ubicando en zonas de alto riesgo la administración municipal de Quibdó a través de la oficina de gestión del riesgo de desastres adelanta el proceso de caracterización para dar las ayudas pertinentes a las familias afectadas bueno de acuerdo a la información que tiene que primero hay que hacer la caracterización posteriormente después de que tengamos el balance de cuantas familias son las necesidades descritas en la evaluación que se hace en terreno se procede a gestionar la ayuda uno la ayuda humanitaria dos el tema de suceso de arrendamiento para las familias que fueron afectadas por los deslizamientos por el colapso de la vivienda y un tercero que ya viene siendo el tema del banco de materiales que ofrece la administración municipal a aquellas personas que han sufrido algún tipo de afectación y las cuales nosotros podemos hacer lo que es la parte de reparación de las mismas viviendas afectadas es importante que la comunidad evite enfermedades respiratorias abrigándose utilizando sombrilla y todos los elementos de protección necesarios las 7 en la mañana 37 minutos haciendo memoria de la historia señor Andrés Torres es hombre de las cosas que han pasado por nuestra ciudad lo que alcanzamos a conocer a percibir en nuestros primeros años de la infancia el quiddo querido hombre Lubin le cuento pues grato conversatorio aquí detrás de cámara con usted recordando ahí un poco acerca de la historia de nuestra ciudad capital pero bueno a las 7 de la mañana 37 minutos pero le digo una cosa no es que yo sea demasiado viejo no 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 apenas tengo 60 sino que uno aprendió a dialogar con los mayores que le transferieran ese conocimiento a algunas cosas lo que no se hace hoy muy poco esa tradición oral importantísima en nuestra región para que no dejemos morir muchas buenas costumbres que tenían nuestros abuelos que pasa con el alcantarillado de Miraflores hombre que es lo que está pasando allá pues hemos venido dialogando que esta obra de infraestructura que pues cubre este sector de Miraflores y en el barrio Kennedy también en particular pues que ya lleva que como 6 años en ejecución van para 8 años ya bueno imagínese me corrige usted que es habitante de la zona 8 años de construcción de esta obra de alcantarillado y la comunidad pues está denunciando que se ha convertido en un foco de inseguridad dado que los delincuentes han aprovechado el mal estado de la vía las polisombras que están instaladas para realizar hurtos a los transeúntes de esta zona en el sector de Miraflores en Quibdó robos y dificultades en la movilidad son algunas de las situaciones a las que se ven expuestos los habitantes del barrio Miraflores debido a los trabajos del cantarillado que se adelanta principalmente se ha visto afectada en el tema del tránsito se ha vuelto bastante complicado por lo que aquí al costado tenemos la escuela Nesa el colegio y a las horas de traer las niñas o de recogerlas siempre es un caos bastante fuerte el otro tema concerniente a lo que me preguntaste es el tema de la inseguridad estas casetas se han prestado para que muchas personas vengan a vender y a consumir droga y también se ha prestado para robo yo fui víctima de robo aquí en mi casa se llevaron una moto este domingo que pasó hace ocho días también se han llevado el cable el cable el cable eléctrico de ciertas viviendas entre otras cosas la comunidad ha contado con el apoyo de las autoridades quienes hacen presencia en los horarios que está activa la obra pues de hecho si se ha hecho por aquí ha estado muy atento el cuadrante de la policía hemos tenido apoyo de ellos y en las horas de que la obra está en actividad la policía se mantiene aquí todo el día el consorcio San Francisco es el encargado de adelantar la obra de alcantarillado en el barrio Miraflores bueno ahí están entonces las denuncias de la comunidad debido al incremento en los hurtos que se ha presentado en el barrio Miraflores en Quibdó por las demoras en esta obra de alcantarillado no es conveniente pasar por allí después de las 7 de la noche incluso durante el día se han presentado atracos allí porque los tipos aprovechan la soledad del sector que no se puede transitar libremente con motocicletas no hay tránsito rápido por allí y aprovechan y atracan a la gente le quitan las motos a la señora las carteras celulares lo hemos visto nos han denunciado esa situación ¿por qué? porque la empresa está allí apoltronada con esos trabajos que no avanzan meten un tubo sacan otro hacen un muro de contención lo tumban quitan otro en peligro la NESA el IEFE derrumbarse también y ellos están felices eso genera trabajo lógicamente porque cada día que pasa hay gente que está obteniendo unos recursos una remuneración por trabajar allí pero como quisiéramos nosotros que hicieran algo de una vez determinante contundente de una pero no pasa el tiempo pasa el tiempo y vemos que no hay avance de obra en estos trabajos del plan maestro de alcantarillado de Quibdó rompen por un lado tapan por el otro vuelven otra vez una cosa que la otra y no hay meduría que valga si señor interesante lo que menciona usted de la escuela NEXA se ve claramente la afectación sobre uno de los costados de esta institución educativa tratamos desde CNC Noticias de hablar con el personal encargado de esta obra de infraestructura y pues no fue posible solamente nos informaron fuera de cámaras que no había peligro para las niñas porque habían dialogado con la institución educativa de que no se usaran los salones de esa zona entonces donde están recibiendo clases las niñas que recibían las clases en estos salones el solo hecho que se derrumbe una pared la techumbre de la NESA cualquier muro ya significa peligro para cualquiera no solo para las niñas que estudian allí sino para cualquiera y es que se está afectando una infraestructura una estructura ¿me entiendes? se está afectando un bien entonces ¿cómo no va a ser peligro? pues que alguien me explique esto señor Andrés le digo la hora rápidamente son las 7 de la mañana 42 minutos vamos a hablar del Gaula Regional Chocó porque andan activos con algunas campañas sobre todo en la capital del departamento funcionarios del Gaula Chocó grupo de acción unificada por la libertad personal prevención educación ciudadana y modelo personal de vigilancia comunitaria por cuadrante realizaron campañas de prevención de los delitos de secuestro extorsión y hurto en el barrio La Yesquita de Quimdó el día sábado en la calle 20 y 24 del barrio La Yesquita realizamos actividades de prevención en conjunto con unidades de prevención y educación ciudadana desde Prezi estuvimos repartiendo volantes y los códigos QR donde están las modalidades de extorsión ahí aparece también una línea de WhatsApp donde pueden ser mejor asesorados en las modalidades de extorsión hay dos que se presentan mucho acá en el municipio de Quibdó que son el falso servicio y la suplantación de grupos criminales ese falso servicio es que son empresas legalmente constituidas donde llaman para que presten un servicio en zona rural y allá se hacen pasar por grupos al margen de la ley nunca están en el lugar siempre lo hacen por medio de teléfonos y hacen la intimidación por supuesto las exigencias económicas y la suplantación de grupos criminales es que hacen las llamadas a los establecimientos y se hacen pasar por grupos criminales entonces dice habla alias tal persona los que delinquen en el sector y esas llamadas por lo general son de las cárceles desde el Goblachocó se invita a la ciudadanía a denunciar todo acto delictivo necesitamos que denuncien para que se lleve a cabo los procesos de investigación si no nosotros judicialmente no podemos hacer nada contra estos delincuentes por supuesto nosotros vamos a manejar la reserva de la información y la confidencialidad ante los actos delictivos como extorsión y hurtos entre otros la ciudadanía puede denunciar en la fiscalía GAULA o la línea 165 por supuesto pueden ir a la fiscalía general de la nación pueden hacerlo por la página denunciar pueden venir hasta las instalaciones del GAULA Chocó o pueden hacerla por la línea 165 si desea denunciar comuníquese vía whatsapp o telefónica con el GAULA Chocó a los números 317-896-5503 y 321-394-0842 bueno ahí estaba entonces las actividades del GAULA invitando a la comunidad a no pagar por las extorsiones y por el contrario denunciar y confiar en las autoridades con esta información vamos a dar una nueva pausa para comerciales ya regresamos con más noticias aquí en la CNC Noticias Primera Edición Apreciado usuario Dispac S.A.E.S.P se permite informar que el día martes 20 de junio se realizarán trabajos en las redes de media atención por lo cual se suspenderá el servicio en la Victoria Puerto Juan municipios de Unión Panamericana Cantón de San Pablo y Tado incluyendo sus comunidades entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde Los trabajos a realizar son necesarios para garantizar el buen estado de las redes y prestar un servicio de calidad si las condiciones climáticas no son las adecuadas para ejecutar las actividades estas podrán ser canceladas y o aplazadas Dispac ofrece disculpas a los usuarios afectados Existe un lugar que te encantará por su tranquilidad confort y que te da felicidad donde las familias se dan cita para compartir disfrutar y cambiar el ambiente este lugar cuenta con ambas naturales piscinas restaurante bar y alojamiento Esta es La Meca Esta es la ruta de la legalidad para un integrante de grupo armado organizado que decida abandonar las armas tener la voluntad de someterse a la justicia presentarse ante una autoridad civil o militar abandonar definitivamente la criminalidad colaborar con la justicia o la fuerza pública y ayudar a desvincular menores de edad Desde ese momento usted y su familia recibirán ayuda integral Recuerde si decide hacer el tránsito a la legalidad recibirá beneficios jurídicos y económicos Inicie la ruta de la legalidad en la línea 320-222-6678 Dispac informa que se encuentra disponible en la plataforma SECOP-2 la solicitud pública de ofertas número 003 de 2023 que busca seleccionar la propuesta más favorable para la adjudicación del contrato de gestión para la administración del establecimiento de comercio de Dispac en el área de influencia de Chocó Recuerde consultar el cronograma de los términos de referencia y programar la visita obligatoria para el 19 y 20 de abril de 2023 si es de su interés participar Dispac la energía del Chocó Atención aprendices en etapa productiva En Minera del Roble estamos en la búsqueda de aprendices de formación técnica o tecnológica en etapa productiva de las siguientes modalidades asistencia administrativa auxiliar contable logística y compras mecánica automotriz obras civiles mantenimiento de equipo pesado para infraestructura si estás interesado o interesada puedes postularte enviando tu hoja de vida al correo electrónico talentohumano miner arroba miner punto com punto com y colocar en el asunto aprendiz lugar de trabajo el Carmen de Atrato Mineral Roble hacemos minería bien hecha que cuida a las personas el medio ambiente y la comunidad restaurante autoservicio y cafetería donkey burger aquí encuentra desde una hamburguesa hasta una bandeja paisa sábados y domingos de mondongo carrera séptima con calle 29 esquina frente al pachoso donkey burger para pedir y repetir en estos casi 50 años de trabajo en la funeraria de la costa hemos recibido el reconocimiento de los chocuanos siendo la funeraria con mayor cobertura en el departamento llegando a 23 de los 30 municipios para lograr esto nos hemos adaptado a los retos que exige el territorio con un parque automotor consolidado que nos permite llegar a donde otros competidores no pueden creando alianzas comerciales con las principales funerarias a nivel nacional y sobre todo brindando protección a los chocuanos con nuestra vocación de servicio entregándoles siempre un abrazo cálido cuando los momentos difíciles llegan funeraria de la costa prevemos tu tranquilidad apreciado usuario Dispac S A E S P se permite informar que el día miércoles 21 de junio se realizarán mejoras programadas consistentes en la instalación de un poste de fibra de vidrio de 12 metros en el corregimiento de boca de ICHO y realce de la red de media tensión por tal razón se suspenderá el servicio en corregimiento de San Antonio de ICHO Ayuda de Dios Pueblo Nuevo San Joaquín Bocas de Nemotá Bocas de Nauritá El Guamo Villa del Rosario Santa Lucía del Fuerte entre las 9 y 30 de la mañana y las 5 de la tarde Los trabajos a realizar son necesarios para garantizar el buen estado de las redes y prestar un servicio de calidad si las condiciones climáticas no son las adecuadas para ejecutar las actividades estas podrán ser canceladas y o aplazadas Dispac ofrece disculpas a los usuarios afectados Energízate con Dispac con Dispac con Dispac con Dispac Llegamos a las 7 de la mañana con 52 minutos 7.52 20 de junio del año 2023 CNS Noticias primera emisión está en sus televisores y también en las redes digitales señor Andrés recuérdele por favor a la comunidad Sí señor nos encuentran en todas las redes sociales como CNS Chocó y también a través de www.corescomunicaciones.com pueden disfrutar de la señal en vivo del canal de nuestra gente ¿Cuánto tiempo le falta a los alcaldes en su vigencia administrativa en esta legislatura para dejar el cargo? Bueno pues serían 6 meses con 9 días aproximadamente los que le restan a los actuales mandatarios territoriales llámese alcaldes y gobernadores en Colombia ¿no? ya también el próximo 29 de junio arranca la inscripción de los candidatos a las diferentes corporaciones que estarán en contienda en el mes de octubre ¿Y sabían ustedes que hay 4 alcaldes del Chocó que no están despachando desde sus municipios por presuntas amenazas de grupos armados despachan desde Nismina o desde la ciudad de Quibdó De acuerdo con un reporte de la Defensoría del Pueblo por amenazas de grupos ilegales 4 alcaldes del Chocó están despachando por fuera de sus localidades Un reporte elaborado por la Defensoría del Pueblo con información de todas las regionales de la entidad da cuenta de que servidores públicos en 17 departamentos han tenido que desplazarse debido a amenazas de grupos al margen de la ley En un trabajo de seguimiento en terreno realizado por las 42 Defensorías Regionales que hacen presencia en todo el territorio nacional se encontró que 12 alcaldes en 7 departamentos 12 alcaldes en 7 departamentos se están despachando por fuera de sus municipios y todo porque fueron amenazados por grupos al margen de la ley denunció el Defensor del Pueblo Carlos Camargo a los medios de comunicación Los alcaldes oígase bien chocuanos amenazados que han tenido que salir de sus municipios son Walter Stitzerna Palomeque del municipio de Bagadó Jason Wilmer Rivas Murillo del municipio de Zipí Exxon de Jesús Perea Mosquera de Río por presuntas amenazas de los grupos armados bueno ojalá que estén juiciosos despachando como debe ser en pro de su comunidad y algunos de ellos como nos han informado por allí no se tomen las cosas tan folclóricamente se van del territorio pero los ven rumbeando en otras partes de manera desaforada rumbeando cualquier día de la semana en cocteles en reuniones sociales menos gobernando es la información que tenemos algunos de ellos no le diga así cuál es no le digo cuál es de cuál se trata no señor no nos metamos camisa de once varas sin necesidades de todas maneras es que yo quiero decirle hombre el nombre de cuál de ellos el que anda mejor dicho de rumba corrida vacaciones anticipadas pues bueno vayamos muy lejos que tenemos aquí bien cerquita un personaje que también nos aprovecha la vida nocturna de la vida social bueno para las instituciones como burgo maestre pero bueno le cuento también a esta hora que desde Harkham Alliance se viene brindando atención de salud mental sobre todo en contextos de emergencia humanitaria para la prevención del suicidio Harland Alliance Internacional realizó encuentro para la comprensión prevención y atención integral de la conducta suicida en Quibdó nuestra presencia como Harland Alliance en el departamento de Chocó en la ciudad de Quibdó estamos con el proyecto más resiliencia y brindamos servicios de atención en salud mental en contextos de emergencia humanitaria precisamente dentro de nuestros servicios hemos identificado también un alto número de personas participantes con un alto riesgo de conducta suicida lo hemos encontrado en el intento y deseo de muerte y a la hora de hacer un acompañamiento integral pues vemos que hay una necesidad muy fuerte también a nivel institucional de generar posibilidades de capacidad de respuesta de esta problemática asimismo en días pasados hemos recibido una invitación por parte de la unidad de víctimas la defensoría del pueblo hacer parte de una mesa de análisis y también de generar propuestas de respuesta para hacer una atención integral a la conducta suicida en el departamento que vemos un incremento muy alto de intentos de suicidio y de suicidio especialmente con comunidades indígenas afectando de gran manera a la población joven adolescente y también con un énfasis muy fuerte de afectación de mujeres con intentos de suicidio y también con suicidio según el análisis realizado por Harlan Alliance Internacional en varias zonas donde residen personas víctimas de desplazamiento fue identificada la conducta suicida así es sabemos que en la ciudad de Quibdó es una ciudad también receptora de población víctima del desplazamiento comunidades indígenas que se encuentran en situación de desplazamiento en varias zonas pero también comunidades de los diferentes municipios de hecho también población migrante y hemos en nuestros servicios hemos identificado también un alto nivel de riesgo a la conducta suicida precisamente asociado también a temas relacionados con la violencia la violencia contra las mujeres la violencia sexual el desplazamiento mismo la situación misma crítica de llegar a una ciudad que no se conoce que tiene unas condiciones difíciles de supervivencia pues hace que afecte la situación de salud mental de las personas que genera un alto nivel de sufrimiento humano y que lastimosamente en estas situaciones críticas el deseo de muerte la ideación y el intento ha sido una opción para muchas de estas personas para las personas con conducta suicida el apoyo especializado es necesario cuando las reacciones físicas y emocionales interfieren en la vida cotidiana a nivel personal y en las relaciones con seres queridos y la comunidad precisamente este evento en el que estamos reunidos el día de hoy que estaremos mañana nos involucra también a todos como sociedad tanto desde la institucionalidad respondiente las organizaciones comunitarias étnicas el sector educativo las ONGs la cooperación internacional todos tenemos la posibilidad de uno hablar de la conducta suicida desde un espacio protector académico técnico científico que nos permite identificar también herramientas adecuadas para detectar el intento hacer una buena valoración y un buen manejo cuando detectamos el intento y hacemos un buen manejo prevenimos también el suicidio como tal pero también en la vida cotidiana a nivel de familia a nivel de escuela a nivel institucional podemos desarrollar estrategias de prevención universal abordamos siempre todos los factores protectores de la salud y esto definitivamente nos invita a todos como personas integrantes de nuestra sociedad de nuestras comunidades a generar acciones también que nos permita identificar el nivel de sufrimiento humano pero sobre todo también hacer esa prevención nosotros estamos invitando promoviendo el tema de que atendamos nuestra salud mental que busquemos espacios protectores asistamos a los servicios de salud que existen en el municipio en la ciudad de Quibdó identificamos los espacios protectores también para la vida el desarrollo de los niños los jóvenes temas del deporte el tema de la recreación el tema de la cultura son factores protectores pero en la familia puede ser un factor protector y lastimosamente estamos viendo que a veces puede ser el factor de riesgo por lo tanto poner un alto nivel de atención a lo que está pasando al interior de las familias el tema de la violencia el tema del consumo excesivo de alcohol el tema del consumo de drogas son factores de riesgo a la salud mental entonces cuando sintamos que estamos viviendo o que estamos en estas dinámicas busquemos ayuda busquemos soporte la salud mental es un estado dinámico en el que cada persona de manera individual o colectiva reconoce su propio potencial afronta las tensiones normales de la vida trabaja de manera productiva y hace contribuciones para sí mismo y para su comunidad el suicidio es un problema complejo que requiere intervenciones desde diferentes áreas no solamente es el sector salud sino también el sector educativo bienestar familiar todas las instituciones y sobre todo lo más importante es la intervención de tipo familiar es allí donde en la familia hay que reconocer cuál es el miembro familiar que tiene dificultades que tiene conflictos y buscar ayuda para que esta persona no opte por el camino equivocado que es el suicidio las personas con conducta suicida necesitan ser escuchadas y tener una atención psicosocial para estabilizar sus emociones hay que recordar que el 90% de las personas que se suicidan presentan algún tipo de trastorno en su conducta en su comportamiento hablo específicamente de la depresión la ansiedad consumo de alcohol sustancias psicoactivas problemas de tipo familiar problemas de tipo individual estas personas no han recibido diagnóstico ni tratamiento por lo tanto una de las complicaciones ante el dolor y el sufrimiento emocional puede ser y es la conducta suicida la salud mental es un derecho las personas merecen ser tratadas con dignidad la nota de la salud mental lograda por Yubeli Machado son las 8 de la mañana 3 minutos 8 3 proseguimos con CNS Noticias primera emisión allá está el señor director de cámaras Jordi Rivas concentrado en su trabajo eso está bien sigue así maestro queremos saludar muy diferentemente hombre a la valiosa profesora Osiris Mosquera allá en la ciudad de Ismina que está en sintonía esta obra de CNS Noticias le agradecemos por ese testimonio de sintonía y la voz de aliento que nos da la profesora Osiris es una guerrilla del periodismo comunitario tiene una escuela de formación de talentos en periodismo deportivo social político comunitario en el corregimiento de Dipurdú en el medio San Juan ella se da la tarea de enseñarle este arte a los muchachos y muy pronto seguramente uno o dos años vamos a tener un producto del trabajo que ella hace con estos pelados ingresando a las emisoras o por qué no a los canales de televisión sí señor también es importante este trabajo de periodismo comunitario porque desde los territorios desde las regiones también podemos informar el acontecer diario vamos ahora hasta las montañas del departamento de Chocó en el Carmen de Atrato con el mensaje de Minera del Roble Chocó 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 Minera del Roble hacemos minería bien hecha que cuida a las personas el medio ambiente y la comunidad a las 8 de la mañana 6 minutos vamos a escuchar la reflexión que hacen los sacerdotes desde la cátedra en San Francisco de Asís queridos hermanos y hermanas la palabra de Dios nos sigue motivando en este caminar del espíritu en este vivir la experiencia de Dios y esa experiencia que nos renueva que nos hace seres humanos distintos una experiencia en el amor de Dios que lo transforma que lo renueva todo y a él lo llamamos Espíritu Santo será entonces el Espíritu el que nos conducirá a la verdad plena dirá el Evangelio y es precisamente a esa verdad a la que tenemos que apuntar como cristianos como creyentes como hijos e hijas de Dios a la verdad en el amor a la verdad en la justicia a la verdad en la paz a la verdad en la convivencia a la verdad en la fraternidad a la verdad en nuestras palabras a la verdad en nuestras acciones esa es la invitación y eso es lo que el Espíritu va haciendo y transformando en nosotros aprendiendo del Espíritu a dejarnos guiar por el querer por el sentir de Dios para que todo lo que nosotros somos verdaderamente corresponda a ese plan salvífico corresponda a esa vivencia del Señor corresponda a su palabra corresponda a sus enseñanzas que bello que en este día podamos también imitar y vivir ese camino de Jesucristo como lo hizo San Pablo como lo hicieron tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia seguir las huellas del Maestro de esta manera vamos llegando al final de las informaciones el día de hoy agradecemos su compañía en este espacio de información regional los esperamos en una nueva emisión de las noticias que usted quiere ver los invitamos a seguir conectados con nosotros a través de las redes sociales nos encuentran como CNS Chocó y en www.corescomunicaciones.com señor Lubin Leudo si señor le reiteramos que la dirección es el señor Diego Cortés Mesa la coordinación de Andrea Estrella Oliva el director de cámara se llama Jordi Rivas servicios periodísticos de Yuveli Machado la producción está a cargo de LECA El Hombre Invisible presentación del joven Andrés Torres y quien les habla Lubin Leudo Hurtado los dejamos como siempre en compañía de Dios Nuestro Señor se cuida mucho chao y 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 En Nobita manténgase al día con la programación